hola amigos de las motos y motores bueno acá estamos finalizando el armado pusimos el volante con la corona nueva ya puse las guías para la placa y acá tenemos un problema siempre tenemos que usar un centrador para el disco si no podemos tener problemas para meter la directa de la caja se le dice directa porque es la que toma la fuerza del motor directamente antiguamente todos los estaciones mecánicos usaban una directa tenían una directa de cada auto para centrar el disco yo acá no tengo entonces yo siempre lo he centrado a ojo y siempre me salió bien pero esta vez cuando no podemos hacer el motor colocado y tenemos un centrador de esta forma a ver tiene que entrar bien acá y esté bien en el en el disco que acá en el disco para que me quede centrado si entonces yo lo presento el disco de esta forma y ahora vamos a proceder a colocar la placa ya acá en un imán tengo los tornillos no vamos a colocar todos los tornillos solamente vamos a ponerle tres nada de apretar fuerte solamente apenas porque tenemos que corregir el disco si apretamos mucho no vamos a poder corregir al disco la posición entonces ponemos tres tornillos a ver, acá está el otro uno pero otro acá así, más o menos bien distanciado uno del otro ah, estos tornillos yo me tuve que fijar tienen que tener todos el mismo largo si todos el mismo largo y la misma arandela porque si no vamos a variar el peso y al variar el peso le vamos a desbalancear y si desbalanceamos vamos a tener una vibración en el motor si a ver donde dejé mi llave llave triste acá ajustamos suave, para que podamos deslizar el disco si al otro el otro cosa que el disco se pueda mover, ya está duro, eh ahí está, está muy blando ahí está ahí, a ver ahí está ahí, a ver ahí está ahí, a ver entonces, buscamos acá el punto de referencia porque esto tiene fuego, eh que nos queda en el centro del diafragma si del embrague, eh y lo ajustamos yo quisiera, a ver si puedo recorrer esta caja aquí está la caja vieja ahí se mueve el disco vamos a quitar el centrador a ver cómo queda, miramos el centro que nos quede bien alineado el disco, sí a ver este está un poquitito no, no, me está estapando a ver está un poquitito hacia allá a ver a ver suave a ver qué carlito hola cómo vas bien un poquito más estos centradores no son perfectos Ahí estaría, pero yo para sacarme la duda, como acá tengo la caja vieja, voy a presentar la directa, vamos a presentar la directa como va, girame un poquito la cola de atrás de la caja, no, las golas, gira, las gira, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, así es como tiene que ir, entonces ahora vamos a proceder a ajustar el embrague, si, primero estos tornillos, después al armar, no vayamos a olvidar de colocar la leva con su respectivo problema de empuje, mucha atención a esto, miren este, este es un problema de empuje más vinita le dice, es increíble ver en un vehículo nacional que tenga una buena pieza, bueno, terminamos de ajustar, de esta manera, ahí está, para sacarme la duda, presento otra vez, a ver cómo quedó, si, giramos, si giramos, si giramos, mire, no está en cambio, ahora, no está en cambio, no está en cambio, ahora, ah, ah, me oprimé, algo pasó, a ver, se corrió, se corrió, se corrió, Bueno, a ver, ahí está, perfecto, bueno, tengo que corregir un poco, porque algo pasó, que se corrió levemente, entonces no vamos a apretar tanto como hice en la vez anterior, vamos a apretar hasta ahí, y vamos a presentar otra vez, ahí está, perfecto, bueno, ahí está, entonces yo tengo todos los unillos pegados en un imán, así no se me pierden, no se me están, el otro, bueno, se me perdió un tornillo, se debe haber caído, apretamos de nuevo, a full, sí, estoy apurado, cosa que yo siempre trabajo despacio, pero si me queda sin batería la cámara, y después hice mucho lío para ensamblar y continuar con el video, que sentamos de vuelta, perfecto, perfecto, bueno, intentando por ahora, y nos vamos a ver en la próxima, gracias y hasta el video.